¡Yahoo! Let's go Let's go Let's go Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su dolor Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañar mi corazón Tengo el alma en pedazos Ya no mates la pena Tanto tiempo sin verte Es como una cadena Tengo el alma en pedazos Ya no mates la pena Tanto tiempo sin verte Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Zúbalo Zúbalo mi amor Mezclando en vivo DJ Yahoo Cuando más tu voz me llamaba Cuando más mi amor te acercaba Él llegó diciéndome No sé qué No estoy bien Doña Amada Tanto tiempo sin verte Tanto tiempo sin verte Mi corazón Desachó mis pases Y mi ilusión Y creo que algo cambiara en mí Por partirme en mis sueños El que me dijo es un valor Es amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A la parte así de mí Hoy me muero sin dolor Ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión Me ha pasado el corazón Amada Yo me pregunto Yo me pregunto ¿Qué magia hay de ti, mujer? Que de mirarte Tierra mi cuerpo Crece mi piel Yo me pregunto Si hay el guiso O es amor Yo me pregunto ¿Cuál es la magia Que hay en tu voz? Te pregunto ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que me has hecho? Que sin ti no me vas a dar Y te pregunto ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que misterio hay en tus ojos Que no logro necesitar He vuelto a los lugares Que juntos caminamos Que juntos recorrimos Pero no te encontré He vuelto al boulevard Y al pequeño café Y al viejo de las flores Por ti me pregunté Aún recuerdo el árbol Donde yo te besé Tú escribiste mi nombre Tú escribiste mi nombre Y yo el tuyo también El cielo fue Testigo de El cielo fue Testigo de Testigo de Tiene que beber Tiene que beber Y de café Del árbol Donde la encontré No puedo olvidar Que el día que Sentaba en el parque La besé Los niños jugando Están igual volando Te llevo en mi mente A ti Si se va a caer El parque Que se caiga Pero es tú que dices ¡Gracias! Ay, tengo dos amores nuevos, te los voy a presentar Ella vive en Nueva York, y yo en mi pache de un bar Usted me dijo good morning, pero yo no la entendía El Uciciu, how are you? No sabía lo que decía ahí Pero para sorprenderla, y yo viní la tengo a you Le dijiste a Wintupushua, y en el huacodumadubi Le dijiste a Wintupushua, y en el huacodumadubi Y yo tengo el idioma de abrigo, como un traductor que pulpo la ye Mientras que ella era la lengua de los niños, odio para traducirle en inglés Mientras que ella era la lengua de los niños, odio para traducirle en inglés Ay, quedo un poco sorprendido, y le dijiste a Wintupushua, y en el huacodumadubi Porque ella sabe a la rica, y con él hablo de los niños Porque ella sabe a la rica, y con el idioma de los niños Y yo tengo el idioma de abrigo, como un traductor que pulpo la ye Pero ella era la lengua de los niños, odio para traducirle en inglés Mezclando en vivo, DJ Yahoo En vivo Y te preguntan el ritmo que tú bailas, tú le contestas el latinoamericano Te preguntan el ritmo que tú bailas, tú le contestas el latinoamericano Yakuja, el ritmo que se goza Yakuja, viene de la arenosa Yakuja, el ritmo que se goza Yakuja, viene de la arenosa Yakuja, yakuja, yakuja Yakuja, el ritmo que se baila Yakuja, el ritmo que se goza Yakuja, yakuja, yakuja 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 Yakuja, yakuja Yakuja, yakuja, yakuja Yakuja, yakuja Yakuja, yakuja Yakuja, yakuja Yakuja, yakuja Me contaron lo que te vieron En una forma Dios mío que aún mejor no digo No fue uno, ni fueron dos Fueron tres Los amigos que te vieron con él Morriendo en caña Ay, mientras yo, muy solitario Como el guianero Porque tú a mí me dijiste que ibas de viaje Donde tus viejos de la luna Y ahora dices tú que no es así Que te era un primo que estaba allá Que te invitó a salir Y te dio pena decir que no Que te perdone yo, que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara bello, soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Mezclando en vivo De aquellos sabanales donde te conocí Recuerdos son aquellos paisajes Y los estoy pintando exactos como suelo Y así te hacía el árbol del patio Que es donde tú rebosas cuando calienta el sol Venir 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 Corazón venir Venir Más cerca de mí Ven a consolarme Ven a acompañarme Ven a besarme Como aquella tarde Ven a consolarme Ven a acompañarme Ven a besarme Como aquella tarde Como aquella tarde Que me hizo Como aquella siguiente Que a mi visión Bésame como dos A mi visión Como aquella tarde I justly다가 Me d� Ven always